You know we're sinking, we could fade away, I'm not going down Sin los intentos que no salieron, sin las palabras que no dieron miedo, con la promesa Cuna decair, irracivir, entre manos de la mano Quiero ser tu ángel, llamarte una y otra vez Y que pa' ir, me pido así, ya está en cancha La casa no es igual, amor, sin ti Me paso todo el día patinando Blue Man Group will rock your world, blow your mind A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa, a casa de dron I'm gonna be no slave And now I see clearly All these times, I simply stepped aside I watched but never really listened That's right, thank you Thank you Gracias.